Este año hemos escogido dos temas que son fundamentales para nuestra economía y en general para la economía de la región. Y los hemos escogido tomando en cuenta la coyuntura internacional y la coyuntura nacional. Uno de los temas es relacionado con el crecimiento económico y las reformas estructurales en un horizonte de mediano y largo plazo. Y el segundo tema es relacionado con los determinantes de la inversión. En ambos casos lo que se busca es tratar de ver cuáles son los factores que podrían acelerar y potenciar el crecimiento económico de nuestro país. Que dicho sea de paso, pues ha tenido tasas de crecimiento positivas. El crecimiento económico estimado para este año está en un rango entre 3 y 3.8%, un valor central de 3.4%. Y esto es necesario elevarlo. Digamos, países similares a Guatemala en Latinoamérica tienen tasas de inversión de alrededor del 22% del PIB versus el 14 nuestro. Entonces ahí tenemos una brecha que hay que ir cerrando en forma importante. Y en el caso de la productividad, pues es un factor importante que se va impulsando en la medida que se hacen reformas estructurales. Y es lo que ha marcado la pauta, por ejemplo, en los años 60 y 70, es que Guatemala creció a tasas arriba del 5%. Es uno de los factores que explica esos crecimientos más acelerados que tuvimos.